El problema fundamental es que se ha querido igualar por decreto. Todos estudian lo mismo hasta los 16 años, pero a esa edad los chicos son ingobernables y el que no quiere estudiar no deja de estudiar, no deja aprender a quien quiere estudiar. Con lo cual los niveles han bajado vergonfosamente, incluso se desprecia el conocimiento y claro, una indisciplina absoluta. Si hubiera un bachillerato más largo, más temprano y una formación profesional más temprana, cada uno haría lo que le guste y todos estarían aprendiendo lo que quieren. Igualar por decreto ha llevado a igualar a la baja, pero vergonzosamente. O llegan a la universidad ignorando cosas que antes había un estudiante de segundo bachillerato. Primero que los mentores de la reforma reconozcan su error. No pueden decir, el problema es que los profesores no han entendido la filosofía, es que no se ha financiado, no. Un disparate financiado sigue siendo un disparate. Reconocer el error, una enseñanza común que como mucho dura hasta los 12 años y reconocer que uno se hará un bachillerato que lleva estudios superiores y otro es una formación profesional que lleve ya directamente a la vida laboral. Y eso no es ni clasista, ni selectivo, ni nada. Es que cada uno haga lo que quiera y no empeñarse en que tengan que hacer lo mismo.